A ver si funciona... Bien, bien. Ya estoy conectado así que les mando invitación en un ratito, atentos. Bueno, ténganme un poquito de paciencia hasta que entiendan cómo funciona y crucen los dedos para que se conecte. Hola, Tincho, ¿me ves? Bien, funcionó. ¡Hola! Hola, no puedo creer que vamos a volver a ensayar. Te dije que íbamos a encontrar la manera. ¿Tenés todo listo? Prueba de sonido y todo. ¿Qué onda el delay? No importa el delay. Contame cosas de vos, ¿cómo estás? Nada, todo bien. Acostumbrándome a toda esta novedad. A ver, contanos un poquito. Contale a la gente mientras viene Hernán. Bueno, estábamos a mil con los ensayos. El otro día tuvimos la prueba de vestuario. ¿No me mostraste nada de eso? No, es que pensé que tu novia te había mandado fotos. Ella estaba emocionadísima, ¿no sabés? No, no. No, no, no. Me llamó la otra vez, pero le dije que hablábamos más tarde. ¿Qué? ¿No la llamaste? A ver, no, no. No me quiero poner acá a retarte, ¿no? Pero cuando terminé esto, llamala. Bueno, sí. Bueno, es que hace cuánto no le hablas. Ahora entiendo que la otra vez estaba como medio... Bueno, después te digo. Che, ¿y tu hermano? ¿Sabés qué? No sé. No sé si está en casa. ¿Cómo? No. O no la escuché llegar. A ver, vanga. Venga. ¡Má! ¿Está Hernán? No. No, no llegó. Ahora le mando un mensajito. Siempre tarde. ¿Qué onda, novedades sobre las cuerdas? No, todavía no. Pero estoy a punto de hacer que el uruguayo pise el palito y me diga la verdad. O sea, es medio... es medio bastante boludo. Ah, así que soy bastante boludo. Estábamos hablando del nuevo mejor amigo de Tincho. ¿Dónde estás? Hola, ¿no? Hola. Perdón, es que hubo un quilombo acá en la ofi y me tuve que ir hasta tarde. Sí, me doy cuenta. Sorry, mala mía. Ay, ¿desde cuándo decís sorry vos? Igual un poco choto, ¿no? Dejarnos acá de garpe con toda la gente que está mirando. Bueno, perdón, no llegué. La próxima podemos hacerlo más tarde, así no se me complica tanto. Nada. Cada uno le pone prioridad lo que le parece importante. Si puedas, la canción lo permito, por favor. Dale. Sí, sí. ¡Qué joda! Pará, Tincho, no seas así. No sé, el pobre está llegando siempre tarde. Por lo menos se conectó para avisarte. Che, tengo que cortar que en cualquier momento pase el gerente. Pará, un segundito. Un segundito y después te puedo decir tranquilo. Se me ocurrió una idea para el ensayo que viene, se me ocurrió una canción. Dice... Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. ¿Por qué no te haces un poquito la mierda, Martín? ¿Eh? No sos el único con quilombos, ¿sabes? Y todo bien con la banda, pero yo tengo que laburar. Vos sos así, ¿eh? Cuando se te pasa el caprichito, ahí hablamos. ¿Sí? ¿Tincho? ¿Estás bien? ¿Que no te haces un poco más? Sí. ¿Vas? Sí. ¿De acuerdo?